Y es que los maestros tienen problemas en cuanto al pago de sueldos, bonos y prestaciones que el gobierno debe depositarles. Esto no ha ocurrido, no son todos los maestros, pero sí una cantidad muy importante de maestros que están en el subsistema federalizado. Para platicar de todo este problema que está en Jalisco y este paro de labores que hacen a partir del día de hoy, saludo con mucho gusto a mi compañero Ignacio Pérez Vega en vivo desde una de las escuelas que están en paro. Adelante Nacho, platícanos qué está sucediendo allá y el contexto de este paro. Bienvenido. Claro que sí Edgar, muy buen día para informarte que me encuentro en el CENDI que se localiza junto al sindicato, la sección 16 del sindicato de maestros. Estoy aquí con algunos maestros, directivos y también trabajadores de este CENDI, donde tienen niños pequeños desde educación inicial y preescolar. Y ellos también tienen problemas justamente por la falta de pagos. Si vemos aquí a mi espalda, hay carteles en los que están haciendo patente justamente la molestia que tienen porque Edgar, son en Jalisco 58 mil maestros. Los que están parando el día de hoy son mil cuatrocientos en este momento a los que se les tiene algún adeudo. Son ocho mil escuelas las que están parando de las trece mil que hay en el Estado. Y pues son justamente las medidas que ha tomado la sección 16 del sindicato de trabajadores de la educación para exigirle a la Secretaría de Educación pues que atiendan este problema y resuelvan el problema de pagos que tienen profesores. Me encuentro con la maestra Alondra Cecilia para que nos platique su caso. Maestra, buen día. Buenos días. Sí, desde el mes de junio no se me ha dado el pago, como debe de ser correspondiente. Hasta la fecha no he tenido una respuesta favoritiva para mí porque no sé, me aparezco en nómina, pero no tengo depositado, no llega cheque, ya son varias quincenas, todas las vacaciones prácticamente me las pasé sin dinero. Tengo hijos, un bebé de pañales de leche, o sea, no comen ni toman aire. Es muy difícil para uno de mamá, como jefa de hogar, el pasar por esta situación porque se llega el momento en el que se tiene que comprar el alimento o lo indispensable que se necesita y pues de dónde. O sea, vive uno con la incertidumbre de decir, ah, ya viene la quincena, a lo mejor para esta ya va a llegar, pero va uno y no, no hay ningún depósito, entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? No sé, queremos una respuesta pronto, algo que nos ayude. Hay un del CEU que tampoco no me llegó, nada más me llegó la quincena, entonces se va a ir atrasando los pagos y queremos una respuesta productiva. Prácticamente son más de dos meses que no tiene salario. Así es. Y ha pedido prestado, ¿cómo le ha hecho para sostenerse? He tenido que pedir prestado dinero a los compañeros, inclusive a la familia, porque pues de dónde, o sea, no es mucho lo que se puede conseguir, porque pues también sabemos que los compañeros a veces no tienen la posibilidad de prestar y pues ya casi prácticamente con frijoles, pastas ya, yo creo que con lo poquito que puede uno solventar. De la escuela de mis niños no han llevado sus útiles completos, no he podido comprarles las mochilas, porque desafortunadamente también en el municipio donde vivo, en Tonalá, no se da el apoyo de mochilas y de libros, de libretas, perdón, lápices, como los hacen en otros municipios, pues, entonces ahora todo hay que comprar y entonces mis hijos, mis niños todavía no han podido llevar sus útiles completos, pues. Maestra, ¿qué explicación le da la Secretaría de Educación? ¿Por qué razón no hay pago oportuno en su caso y en el de otros maestros? Pues hasta el momento es lo que no se sabe, o sea, no dan así como que una respuesta así clara y objetiva, porque no, solamente son como rumores, o sea, de que no hay dinero, que esto, que lo otro, o sea, no es como que una respuesta fija, pues la verdad no sabría decirte por qué, porque no la sé. Muy bien, maestra, pues por lo pronto hoy no hubo actividades aquí. No, hoy estamos en paro, como en forma de huelga, espero concientizar a los papás que no se molesten, porque sí, a veces los papás se molestan, pedimos el apoyo hacia nosotros, y que pronto se solucione esto, pues, porque no podemos seguir así. Necesitamos respuestas, pues, y pronto ya, porque si no, imagínense cómo vamos a estar más adelante, o sea, ya no puede seguir esto. Claro que sí, maestra. Muy bien, pues, Edgar, si tienes alguna pregunta, por lo pronto, este Sandy que atiende a niños de guardería y de preescolar, pues no tiene actividades el día de hoy, los padres fueron avisados desde el viernes que no trajeran a sus hijos, y bueno, los maestros están aquí dentro de la escuela, haciendo acto de presencia, pero sin tener actividad justamente por esta protesta que se está llevando a cabo, como te decía al principio, en alrededor de 8 mil escuelas en todo el estado. Claro, Nacho, nada más, de manera rápida, tienes el dato aproximado de cuántas escuelas estarían en paro y cuántos alumnos estarían sin clases el día de hoy. Así es, mira, el dato que nos da la sección 16 del sindicato de maestros es que el paro incluye a 8 mil, de un total de 13 mil planteles, los otros 5 mil pertenecen a la sección 47 del sindicato de maestros que sí tuvo actividad, y son cerca de 800 mil los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes no tienen clases el día de hoy. En los dos turnos, matutino y vespertino. Y nada más, Nacho, me parece muy importante poner el acento en que es dinero que está ya por ley que se les tiene que dar, es decir, no estamos hablando de un aumento extraordinario, no estamos hablando de nada que no esté ya pactado con los sindicatos y con los maestros, ¿no? Así es, es salario ya devengado por los maestros, trabajo ya desempeñado, como el caso de la maestra Alondra, que nos platica que desde junio no recibe sueldo, y son diversos casos, hay maestros a los que les deben aguinaldo, otros que les deben prestaciones, y muchos que les deben su salario. Terrible, terrible situación. Gracias, Nacho, estamos en contacto, muy amable. Hasta luego, Edgar, buenas tardes.